Bueno amigos, entonces pues continuamos acá, verdad, con la mudanza de Don Chico, de Doña Mari. Ya ahorita pues barrimos allá, le apoyamos allá a ella en barrer y en trapear. Pues ahorita vamos a ir a traer las camas de ellos, va, porque como están allá con casa. Y las tienen repartidas todas las cosas, José. Por todos lados. Por todos lados. Entonces le venimos a ayudar a ellos, verdad, y les dijimos también que los echaran la mano, va. Para que les dijeran a dónde va a ir cada cosa. Sí, porque nosotros no sabemos dónde las quieren. Entonces para dejarlas exactamente donde ellos. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí va a costar un poquito porque está algo alto. Sí, sí, es. Está bueno, permiso. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar con esta. ¿Con esta cama? Sí. Solo que ya te hay que quitar el colchón, va. ¿Y cuántas camas son? Hay que enrollarlos. Sí. ¿Y estas son más pesadas? Sí. ¿Porque son de madera? Sí. Sí, pero no todas las cosas de madera. Sí. Sí, te quiero que vea todo. Está bastante eso. ¿Qué? ¿Lo voy a llamar? ¿Qué? Ya dijo que lo aguanto. Pues sí, para llamar. Hay que ir al gimnasio, Gaby, y ahí lo aguantamos. Ahí sí hay fuerza. Así es, cuñado. ¿Verdad, cuñado? Te dijo. Para que agarre motivación. ¿Y parar quién? Ah, ya agarró impulso. Bueno, pues sí, por acá vienen las chicas sacando lo que es un colchón. Cuidado, Gaby. Cuidado. Ya se va. Estaba pasando la vez que le rinconaba eso. Sí. Espérame. Y por acá también andan ayudando lo que es Don Chico para sacar el camastrón. Esta cámara de madera es desarmable. Ahí van las chicas. Ya iba a botar a la nave. Despacio porque se pueden caer, chicas. Cuidado, Gaby. Y continuamos por acá sacando lo que son las camas. Esta es la cama más pesada. Y sí, porque es de madera. Las demás creo que no. Cuidado ahí, nena. Entonces, por eso, esa razón está costando esta, porque esta sí pesa. Y pues gracias a Dios que ya se terminó lo de... Bueno, no se ha terminado por completo, pero la mayoría ya está terminado el proyecto. Pues ellos se decidieron pasar a lo que es su casita para que sus cosas las tengan en un mismo lugar y no se les estén mojando. Entonces, el día de hoy, pues venimos nosotros los del grupo a ayudarlos a llevarse sus cositas para su casa. Y pues acá andamos los del grupo. Y por acá andamos la doña María Cristina ayudándonos también. ¡Feliz doña María Cristina! Sí, señor. ¿No lo puedo agarrar? Ya pronto van a estar todas sus cosas ahí en su casa. Primero Dios. Sí, exactamente. Y pronto van a estar las puertas y ventanas. Las puertas y ventanas, sí, es. Y gracias a todas las personas que le han apoyado a doña María Cristina. Sí, sí, gracias a Dios que las personas han sido buenas con nosotros, pues que todos nos han apoyado. Y yo le doy gracias a Dios y a ellos, ¿verdad? Que Dios les sigue bendiciendo muy grande porque todo lo que nos han hecho a nosotros, pues, nosotros nunca, como pobres que somos, nunca hemos tenido una casa así. Ajá, y yo por ahí me siento contenta, pues, que mi casona que tengo. ¿Y qué le dicen sus amistades, doña María Cristina? Pues, hay personas que no nos pueden... Hablan de nosotros, pues. Ajá, toda la gente que no nos pueden ver, hablan de nosotros, que sí, dicen que dicen que mis hijos son huevones, que sí, por qué nos están ayudando para, nos están haciendo la casa. Así se nos... Cómo la gente va, pero esa es pura envidia usted. Sí, es pura envidia, es cierto. El diablo. Sí, pero nosotros no lo ponemos asunto. Él me dice a mi esposa, ahí dejaron, dije, que hablen lo que quieren hablar, pero todos dejemos los nuestros dios. Él me dice, ahí que hablen, entonces, que... Mirá, salió a los escritores, nos apoyan, nos dejaron ver, pues, que nos hicieron la casita. Yo me siento feliz, señor. Sí, porque, don Chico, por lo que puedo ver, yo es una persona muy agradecida. Sí. Y que le sirve a Dios, entonces ahí está la recompensa. Cuando uno busca de Dios, Dios se lo multiplica a uno. Porque no hay nada mejor que Dios en esta vida. Sin Dios no somos nada. Y las personas le han hecho ese detalle a usted y a su familia porque les han tomado un gran aprecio. Y esperemos que lo sigan apoyando, va, doña María Cristina. Que Dios siga tocando muchos corazones. Sí, es cierto, sí. Y por acá vienen los chicos entrando lo que es un camastrón para la cama de madera. Ya trajemos lo más pesado y nos costó la bajada. Es que esas son las más pesadas, pero también son las más buenas, usted. Exacto. La verdad que sí. Y estas camas son eternas, como que fueran las rosas eternas. Sí, exacto. Cuesta que se arruinen la cama de estas. Sí, lo que sí se le va un poco a la pinta. Es, ajá. Pero estas se manda a arreglar. Sí. Y ya quedan como que se vean nuevas. Ahí está, mire. Hay que dos horas de poner el colchón que está de este lado. Vamos a ponerle una vez. Usted, Jorge, ¿qué opina? ¿Estas? ¿Le gustan más estas? Ah, sí. O las otras. Abantan más y si uno las tiene bien limpias, ¿cómo brilla? Ay, sí. O se mandan a echar, este, no sé cómo se llama esa. Eh, ¿cómo se llama esa? Vaniz. Ajá. Para que brilla más. Acá viene mi, aquí viene lo que es mi tocaya. Ay, mire, qué plantanazo, ¿ves? ¿Se cayó usted? Sí, la llanta. Ay, no. Tenga más cuidado. Porque como ha estado lloviendo, está liso. Entonces bajen con cuidado. Miren la tresla. Eso, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí se ha caído agua. Ah, ¿quiero ver? Sí. Pero aquí, si es, miren, mi cama son huevitas. Sí. Sí, como se mojan, pues, se nacen. Es que ahorita nos comentó que se le mojaron sus cosas, ¿verdad? Señor, miren, que, ¿qué hago hacer, señor, con aire? Yo hasta, yo me... Se asustó usted. Yo me puse a llorar, pues. Decía yo que mis cosas se van a ir para el barranco. Y que alguna vez, pues, que yo no estaba, y estaba en el grupo aquí poniendo llantas del señor que vino aquí. ¿Cómo cómo ya? Don Víctor. Es, Don Víctor. ¿Y qué? Si se fue el otro de mis roperos, el viejito. Y, salvador. Ay, yo no estaba. Yo cuando yo llegué, me contaron, pues. Ahí estaban ellos renaciendo todos mis roperos. Se le cayó el roperos, ¿verdad? Solo ese viejito que está ahorita ahí, sobre eso me quedó. Ahí tengo, metió la ropa, las pastofas y otro poco ahí arriba. Siempre que tengo mis ropas de lado. Es que aquí creo que todos los días llueve, ¿verdad? Sí. Sí, todos los días llueve. Solo las camas, Doña María. Rupero y, ¿cómo se llama? ¿No tiene? No solo aquel que tengo en mi cocinito. Pero ese no lo va a pasar, papá. ¿Eso dónde va? Todo va a pasar. ¿Dónde va este? Bueno, pues, por acá viene Don Chico. ¿Ya no? También colaborando con el grupo para poderse mudar a su casa. Están pesadas las camas. Esa base está más pesada que las otras. Pesa. Hasta el colchón y la base. Ay, la espalda. Ya me sacó el calor ya. ¿Y usted dónde se cayó, Pai? Ahí era ver las escaleras del muro. ¿Del muro? Venga, enfocada acá, Gaby. Enfóquenme aquí. Permítame. Vamos a ver qué es lo que ya pasaron. Doña María Cristina pidió la cama de Don Chico para acá y dijo, ¿de qué es la cama? Juntos. 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 Ella dijo, juntitas las cámaras. Ay, doña María Cristina. Nosotros les preguntamos de que si dormían juntos en una sola cama y dijeron de que no, pero las cámaras, o sea, las querían separadas. Ah, entonces sí duermen juntos, Don Chico. Mira qué cabrón. Don Chico, Don Chico se acuerda acá y a la hora cuando siente frío se roda para allá. Juntos, pero no se huele. Entonces sí, Don Chico. Sí o no. O sea, separados, pero juntos. Sí, o sea, que ya la hora, ahorita como a llover, si pegamos hasta la ventana no nos va a soparar. Ah, ahora que la lluvia. Están nerviosas. Ay, doña María Cristina, díganos la verdad. Sí o no. No, ella no quería ser mi cama. Usted la quería separada. Como él, que la, ella, él estuviera pegada allá y la sube aquí. Que se moja Don Chico entonces. Tanto así. No, 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 no. ¿Y de la gran ventana? No, ahí no entra. No, porque Don Chico se le pasa a... No, porque, ajá, si él tiene frío cuando llueve, se va a pasar a pasarla. Chiquito, vete pa' acá. Me fue. Va a que sí, Don Chico. La parte está buena para que no... A ver si va a estar callado Don Chico. A la hora que llueve no... Eso no va a la hueta. No va a salir. ¿Qué le parece ya su casa? Ya con todas sus cosas acá. Doña María Cristina. Pues, ay. Como el día pues, estoy contenta pues que ya mis cosas están pasando para acá. Ya no se van a mojar, yo no estoy con esa pena diciendo, ay Dios mío, en el agua voy a mojar mis cosas otra vez. Ya no estoy con esa pena ahora que ya están las cosas para acá, ya voy a estar más tranquila pues. Ya tienen un techo seguro. Sí, es cierto. Seguro, el propósito mío es de darle primeramente gracias a nuestro Dios, porque Él es el que dejamos muchas bendiciones ya de los cielos. Y agradeciendo a las personas de buen corazón también de que nos están ayudando directamente con tener esta bendita casa. Y lo cuidaré de por vida. Gracias a ellos que por nosotros nunca, nunca, Dios no va a tener esta bendita casa. Gracias a Dios que ellos tienen ese buen corazón y que Dios los tenga con salud y bendiciones también allá en ese santo lugar donde ellos viven. Aquí nosotros, al menos yo, lo que merece es orar por cada uno de ellos para que Dios nos siga dando vida, salud, alimentación, donde quiera que nos encontremos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a los escritores que también siempre nos están ayudando, que sea Dios que bendice a cada uno de ellos también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a de a todas. Gracias a todos los suscriptores de que apoyaron, gracias a todos los suscriptores que apoyaron y los línimos y la luz. ¿Dónde han dado luz para ustedes? Si, a de ustedes diciendo que no hayERJ. proyectos que todavía le faltan también, verdad, lo que son las ventanas y puertas. Pues le hacemos la invitación. Exacto, así es. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo de este video y nos vemos en un próximo. Adiós.